Vamos a compartir la información semanal sobre la epidemia de COVID-19 y el avance que seguimos teniendo del programa de vacunación contra COVID. Si me pasan la primera imagen, por favor, donde vemos la curva epidémica de casos estimados en la que se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional y son ya las 32 entidades federativas, las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos y como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Seguimos viendo que de las personas hospitalizadas, arriba del 95 por ciento son personas que no se vacunaron, por lo cual hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100 por ciento contra la posibilidad de tener casos graves y desde luego contra el peligro de morir por COVID. Las vacunas, todas las vacunas que estamos utilizando en México, que son las mismas que se utilizan en varios otros países, son altamente eficaces, altamente efectivas y recomendamos vacunarse lo más pronto posible a todas las personas adultas, que son todo el segmento de población que tiene riesgos mayores. La siguiente imagen lo que nos muestra es la tendencia de ocupación hospitalaria, continúa a la baja ya por seis semanas consecutivas, se están empezando ya a desocupar los hospitales COVID, en la medida en que hay más personas que se dan de alta con recuperación que personas que ingresan de primera vez por tener COVID. Y una inquietud que nos parece completamente importante atender por parte de la sociedad puede ser que con la apertura de las escuelas surgiera la inquietud de que esto podría exponer a riesgo a las niñas, a los niños, a los adolescentes o que se pudiera reactivar la epidemia porque se han abierto las escuelas. Por eso, en anticipación a que se abrían las escuelas y en perfecta coordinación con la maestra Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación y todo su equipo, estamos monitoreando esto muy estrechamente. ¡Gracias!